Y este es un son que agarra el corazón y baila de mi cuapo Un sangre calentana, herencia de mi padre En tierras mexicanas fue donde yo nací Aquí traigo en el alma un orgullo tan grande Porque hay en mis palmares donde está mi raíz Soy de tierras calientes, lo grito donde sea No hay otras calientes que saben defender La tierra ya es urgente, sin miedo o lo que sea También por los amores de una linda mujer Y nos vamos a luvianos, a Mantepec, Salitre, Palmarillo, San Pedro, Limón La Claria, Arcelia, Palos Altos, Clapehuala Palmar Chico, Palmar Grande, Bejujos, Cochamala ¡Hasta el tabirano! En mi tierra querida, donde yo me paseo Contento y muy tranquilo, pues soy hombre de ley Con mis grandes amigos, con ellos yo me tomo Un mezcal de ciguayo y brindar por un querer Las charlas calentanas son muy apasionadas Se rodan corazones y alegrías también Mi tierra tan querida, produce las mejores Arriba las mujeres de mi linda región Y un saludo para Coyuca, placeres del oro Pasadarena, Santa Teresa, Las Anonas El Naranjo, Cirándaro, San Lucas Y cuentamos que ahí están las mejores Cuachas de tierra caliente Y las sacalentanas, alegre y muy entrona Que goza de su vida Y este es un son que adebra el corazón Y baila de mi cuapo Un saludo para Coyuca, placeres del oro Un saludo para Coyuca, placeres del oro Gracias.